Este jueves se realizó el primer diálogo nacional de políticas agroambientales, el cual busca promover modelos sostenibles de producción para la conservación de los recursos naturales del país y garantizar la seguridad alimentaria de la población rural, que depende directamente de estos para su subsistencia. Lo que nosotros queremos pasar ahora es una estrategia de implementación, que se haga, que los actores realmente asuman, los productores realmente asuman estas directrices de políticas agroambientales que ya están siendo homologadas con las políticas que nosotros tenemos. Pero ahora la palabra es implementación, no más creación de planes y políticas, sino de estrategias de implementación. Necesitamos que la gente haga. Esta es una iniciativa impulsada por los Ministerios de Medio Ambiente, Agricultura y el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, CENTA, con el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Estamos uniendo esfuerzos, porque cada vez el clima se nos manifiesta de manera más precisa, más contundente y en algunos casos mucho más impactante que cada vez en cada fenómeno. Se están desarrollando varias iniciativas, entre ellas la actualización de la ley de riego y avenamiento, de la ley forestal, unas propuestas nuevas de una ley de incentivos forestales que ayudarían mucho a incrementar la cubierta arbórea en el país y por consiguiente a proteger el suelo y a lograr mejorar el ciclo hidrológico para una mejor disposición del agua. Durante el encuentro, se conoció la experiencia de Brasil en la implementación de este tipo de políticas. El principal objetivo de las directrices es hacer una ligación entre área productiva y la área ambiental, siempre tomando cuenta de la importancia de los recursos naturales, de la conservación de los recursos naturales, frente a un escenario de mudanza del clima, de cambio climático. ¡Gracias!